...sobre este caso y cómo se lo resuelve. Correcto, bueno, tenemos la alegría que el 3 de octubre se ha aperturado esta oficina regional en la localidad de El Sabadero, donde ya registró un caso bastante complicado, es un caso de presunta trata de personas y explotación de menores. Entonces, bueno, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de El Sabadero comunicó a nuestro responsable de esta nueva coordinadora regional de que se encontró la FELC-C de El Sabadero, encontró una menor de edad, una adolescente de 16 años, que había fugado de una familia con la que estaba prestando servicios laborales hace 7 años atrás en la ciudad de Lima. Ella se escapó de estos posibles captores y se la encontró en la localidad de Desaguadero. Por procedimiento se la derivó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y dicha persona ahora está siendo atendida, está en un albergue transitorio en la ciudad de El Alto, que se llama 24 Horas. Pero lastimosamente el caso penal que ha sido aperturado en los juzgados de la localidad de Guaqui no ha tenido muchos avances porque hace un mes que no cuenta con un juez que sea a cargo de la causa y tampoco tiene un juez en suplencia. Entonces, nosotros estamos acuadiubando con la Fiscalía para que ese proceso pueda ser desarrollado. ¿Dónde está la madre de esta adolescente? Bueno, entendemos que la madre se encuentra en Cochabamba, es una persona que se encuentra en el campo, simplemente habla quechua, por eso el tema de la comunicación ha sido complicado con esta señora. ¿Y la menor estuvo, bueno, más de 7 años en Lima? 7 años es la declaración que se ha generado, que ha estado prestando servicios a esta familia en Lima. Bueno, no se conocen mayores datos, no se ha dado datos respecto al tema de los captores, de la familia con la que se encontraba, pero sí se entiende que ha estado en ese periodo de tiempo. La ley es clara, un juez no puede no estar. ¿Por qué ocurre esto? Entendemos que esta autoridad o estas autoridades en la localidad de Huaki tienen una denuncia de corrupción. Entonces, mientras se resuelve el tema de estas autoridades, entonces el caso está en el limbo. Estamos haciendo gestiones para que ya a la brevedad se asuma una competencia por parte de las autoridades. La menor es en un hogar temporal, es este lugar que puede tratarla, ayudarla a superar todo lo que ha vivido, o va a estar trasladada a otro que tenga las atenciones pertinentes. Correcto, o sea, en este momento ella se encuentra en un albergue transitorio que le está prestando una atención básica. Sin embargo, entendemos que las condiciones de este albergue en el que en este momento se encuentra, no le van a prestar esa atención que requiere. Entonces, se está gestionando para que se tenga una ayuda más profesional, una asistencia, la asistencia que corresponda en el hogar Munás y Cullaquita de la ciudad del Alto, que ya le va a poder prestar toda esa asistencia psicológica, social, etcétera, que realmente pueda ayudar a la menor. Bueno, hay que destacar que ahora la Defensoría del Pueblo tiene la unidad de movilidad humana. Está en La Paz, si usted quiere más información, acérquese a ellos y también tienen una dirección o una unidad también en el desaguadero, que es un punto estratégico para evitar que pasen menores de edad y haya mayores irregularidades también con personas extranjeras. Gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenidos.